Si quiere agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beberla, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Si quiere agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beberla, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Como el camino es largo, pide el niño, bebé. Como el camino es largo, pide el niño, bebé. Ven, no pidas agua, niña, no pidas agua, niña, si quiere agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beberla, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beberla, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beberla, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Si quiere agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beberla, niña, verá que gozo, niña, verá que gozo. Ven, vamos juntos a beberla, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beberla, niña, verá que gozo, niña, verá que gozo. Ven, vamos juntos a beberla, niña, ven a mi pozo.